Amigos, 8 y media es un placer tener de visita aquí en cabina. Leon Plateado, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Soy muy contento de estar aquí. Y un nuevo talento, Jimena, conduciendo. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Todo en orden. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va esta vida de rock and roll? Muy bien, muy activa, sin parar, dándolo todo y feliz, contento. Una mezcla entre lo vivía en Argentina, lo que se vive musicalmente en el norte de este país, esta oleada norteña, que ha dejado muchísimo a la música. ¿Cómo sumas estos elementos? Nací en Hermosillo. Los recuerdos musicales que tengo, los primerizos, son cumbias del lado de Navojoa, que es al sur del estado, donde nació mi papá, Antonio León. Posteriormente recuerdo mucho a los Tucanes de Tijuana con los Tres Animales, cuando estaba en la primaria. Y todo fue evolucionando. Después conocí el rock and roll. Lo conocí a Nirvana, Metallica, etc. Posteriormente el punk californiano. Mi primera banda fue de punk californiano. Extensión se llamó. Después empecé a escuchar mucha música mexicana, lo que sonaba en ese momento. Fobia, azulvioleta, kinky. Que me parecen súper buenas bandas. Molotov. Me fui a Argentina. Viví seis años en Buenos Aires. Y allá, antes de viajar a Argentina, ya conocí a Fito Paez. Pero ya me involucré allá con Charlie García, con Spinetta, con Cerati, con Andrés Calamaro. Pero, a la par, empecé a escuchar mucha música inglesa, francesa, mucha música electrónica desde hace muchos años ya. Y así se conjugó todo para hacer música hoy en día. Me gusta mucho experimentar. No le tengo miedo a experimentar. Al contrario, es un placer. Y bueno, pues aquí está el león plateado para todos ustedes. ¿Cómo podríamos definir este último, más reciente material? Noches de Color salió el 4 de octubre. La canción disponible ya en todas las plataformas. El videoclip ya está en YouTube también. Salió el 5 de noviembre. Y Noches de Color es una canción que habla acerca del momento clave en la vida de una persona. El punto clave en el cual todo sucede. Esos momentos magníficos que se dan pocas veces en la vida. De eso habla Noches de Color, la letra. Y musicalmente, es una canción muy pop. Con unos sintetizadores muy propositivos. Instrumentos convencionales. Batería, guitarras eléctricas. Bajo. Y algunos pads de batería. Es una canción que tiene algo de retro, pero tiene mucho de futurista también en algunos sentidos. Qué buena, una pregunta. Sí, Víctor. Te quería preguntar, ¿en qué te inspiras para poder crear tus sencillos? O qué haces para, no sé, que la creatividad fluya. Son las vivencias. Es el andar de aquí para allá. El vivir en distintas ciudades. El probar la gastronomía en distintos lugares. El probar los vinos. El probar la noche. El probar las ciudades. Y el campo. Y los bosques. Y los mares. En eso principalmente. O parte de. Y lo segundo. En los otros mundos. En las otras dimensiones. Entonces tengo ese mix. Entre lo que podemos ver. Sentir. Y lo que no podemos ver. Y podemos sentir también. Una pregunta. Y va para los dos. ¿Cómo mezclas este mix entre música, pero también comida, entre todo lo que has vivido, y viceversa? ¿Cómo ves este universo de la música dentro de la comida y al revés? Es que ella se dedica mucho a esa parte. Ya me pasó su. Yo creo que es una forma de expresión. Como cualquier arte. Entonces la música y la gastronomía siento que van muy de la mano por eso. Eso es lo que los une. Entonces las personas que se dedican a cada uno de estos temas. Se expresan. Pues bien. Como dando. No sé. El tipo de comida que ellos quieren expresar. Para que las personas entiendan. Lo que quieren comunicar. Y todo igual que la música. Es lo que yo creo. Por mi parte. Yo cocino bastante. Más en esta nueva era. Estudia cocina en Argentina. Un tiempo me dediqué a ello. Pero después. No tenía tiempo para tocar. Entonces deserté. Ahora lo hago para amigos. Para gente cercana. Y yo lo. Tiene mucho que ver. Y lo veo desde el punto de la creación. Sí. O sea. Hacer una canción. O sea. Es un lienzo en blanco. La guitarra. La guitarra es el. Sería como los. Los sartenes. Y el fuego. Y posteriormente. Ponerle letra. Ponerle melodía. Vienen siendo los ingredientes. Y. Pues en la cocina es lo mismo. O sea. Tienes el sartén. Que sigue. Le voy a echar mantequilla. O le voy a echar aceite. Pues ya tú decides. A mí me gusta más la mantequilla. O a veces los combinos. Soy muy combinado yo. La verdad. Me gusta combinar. En todo sentido. Bueno. En la mayoría. Y. Posiblemente. Es lo que sigue. O sea. Le echo champiñón. Le echo. Cebolla morada. Cebolla blanca. Eh. Pimienta. Caramelizo la cebolla o no. Eh. Le agrego morrón. ¿De qué color? Verde, rojo. Ok. Si la salsa es blanca. Pues va a ir bien con uno rojo. O con uno verde. Para que resalte. Eh. ¿Qué queso le voy a echar? Eh. Gruyer. Manchego. Menona de chihuahua. Que es buenísimo. Eh. Y así vas armando todo. Como en una canción. Y. Es una creación. Al final de cuentas. Es una terapia también. Es un. Es un momento para pensar. Eh. Para relajarte. Y. Y. Y para disfrutar. Y esa es mi analogía. Entre. Crear un platillo. Y componer una canción. Próximas presentaciones. El. 10 de diciembre. Martes 10 de diciembre. Voy a estar en. En. En Caradura. Los invito. Ojalá puedan ir. Va a ser un gran show. Estoy ensayando. Desde ya. Para dar lo mejor. Esa noche. Eh. A las 8 de la noche. Caradura. Eh. Va a haber. Va a haber. Hay unas cortesías. De mezcal. La entrada es gratuita. Y van a haber otras propuestas. Entonces los invito. A que lleguen temprano. Para que disfruten. De. Pues de la música. Y. Y de sus elixirs. Hablando de estas analogías. Entre la cocina. La música. Eh. Lo que sucede cuando estás dentro de un estudio. ¿Qué pasa ahora? Cuando estás justo arriba del escenario. Teniendo la oportunidad. De. Hacer pequeños cambios. Según las circunstancias. Según la reacción del público. Y hasta. Según tu humor. A mí me encanta. Me fascina el escenario. Es de. Entre. No sé. A lo mejor. Entre mis seis placeres. Está. El escenario. Más grandes. Seis placeres más grandes. Y. Y. Sí. O sea. Al final de cuentas. Es la euforia. Es el. Es el nervio. ¿No? Que. Que se usa. Para. Para impulsar. Totalmente. Para. Atreverte a hacer. Lo que. No haces en un ensayo. Porque en el ensayo. Estás pendiente. De. De que todo funcione. Y. En el vivo. Ya tiene. Que estar todo funcionando. Ya. Todo el mundo. Se tiene que saber sus partes. Y entonces. Te da ese privilegio. De poder. Improvisar. De poder improvisar. De hacer un solo de guitarra. Que. No lo tenías contemplado. Y lo vas a crear ahí mismo. De. Quitarte. A lo mejor. La camisa que traes puesto. Y traes otro trabajo. De tropezarte. Y. Quedarte ahí un rato. En el escenario. Cantando. De que se te enrede un cable. Y se desconecte algo. Pero no pasa nada. Porque es el vivo. Es el. Es la humanidad. No. Es el arte. Los shows. Pueden parecer perfectos. Para afuera. Pero siempre hay un cable. Que. Que no. Que. Que en el mero momento. A lo mejor no te va a funcionar. ¿No? O de repente. Estás cantando. Y se va el inalámbrico. Entonces. Yo creo. Es un disfrute. Tienes que disfrutar eso. Obviamente. Tiene que sonar todo muy bien. Pero hay esos pequeños detalles. Con los que no te. Tienes que amargar. Sino al contrario. Tienes que. Hacerlos funcionar. Y experimentar. Y eso a la gente lo agradece un montón. Porque le estás dando energía. Le estás dando. Creatividad. Le estás dando un show. ¿Qué esperamos. De ti. El 10 de diciembre. En el canal. El 10 de diciembre. Es el. La primera presentación. Oficial. Del. De León Plateado. Y. Pues esperen. Muy buena música. Esperen. Un muy buen show. Y una. Muy gran conexión. Del. Público. Hacia mis canciones. Y viceversa. Si no hay conexión. No hay show. Y no hay canción. Al final de cuentas. Entonces. Todo eso que les relaté. Puede suceder. O. Pueden ser otras cosas también. Referente a. A lo que es el show en vivo. Y bueno. 10 de diciembre. Martes 10 de diciembre. En caradura. Todos invitados. Ojalá puedan estar ahí. Pero vamos a pasar muy bien. Nos estabas contando que. Tu segundo sencillo va a salir en enero. Sale en enero. Todavía no puedo revelar el título. Pero de que se trata más o menos. Viene a la mano de este sencillo. Es. Es distinto. Es. Tiene algo que ver obviamente. En la línea de sintetizadores. Es una canción menos electrónica que Noches de Color. Sin embargo. Tiene. Tiene tintes y tiene. Electrónica. Pero se escucha más los instrumentos. Más. La batería. Los bajos. Se podría decir. Esa palabra tan viciada hoy en día. Más orgánico. De alguna manera. Pero también es una canción que tiene mucho. Mucho ambiente. Ambiente en el sentido no de. Sino de. Ambientación. Que te lleva a un lugar. Un lugar frío. A un lugar melancólico. A un invierno. Y pues arranca en el invierno de México. En el verano de Argentina. Pero bueno. Les va a llegar el invierno también. En el momento. Y. Y. Esa canción. Sí. O sea. Transmite eso. Es una canción muy melancólica. Es una canción que habla de una despedida. No una despedida para una persona. Habla de una despedida. A lo mejor de. De una vida. De una etapa de una vida. O de una ciudad. De igual manera. Si. El público. Se lo quiere dedicar a. Al amor que se acaba de ir. Se lo puede dedicar. Obviamente es. A libre interpretación. Que bueno. También es un ciclo ¿no? Entonces. Van de la mano. Sí. Totalmente. Al final de cuentas. Es el mismo sentimiento. Entonces. Las canciones así son. Son para. Son como un libro. Cada quien se va imaginando. Los paisajes. Los. La situación. Las canciones. A su manera. Y pues las canciones son iguales. Muy bien. Pues. La invitación a la gente de 8 y media. Para que vayan este 10 de diciembre. Al Caradura. Amigos de 8 y media. Los invito el 10 de diciembre. Al Caradura. La van a pasar muy bien. Va a ser un gran show. Va a haber muy buenas propuestas. Va a haber. Todo. Va a estar muy bueno. Los invito. La iglesia. En la iglesia. En la iglesia. Los invito.